Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Carmen de Chucurí, departamento de Santander. El domingo 26 de junio, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Con la participación del Binomio de Oro, José Mogollón, Amin Martínez, El Chiche, Vallenato, Uriel Henao, El Juli, Albeiro Rincón RH Positivo, Los Cantores de Chipuco y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable llena de muchas sorpresas. Entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público.